Una buena noticia han entregado las autoridades regionales, el Consejo Regional precisamente ha aprobado los recursos para la compra de los terrenos del futuro cuartel de la Policía de Investigaciones, acá en Los Vilos. Una buena noticia dieron a conocer un grupo de consejeros regionales que esta semana visitaron los terrenos donde eventualmente será levantado el futuro cuartel de la Policía de Investigaciones en Los Vilos. Las autoridades regionales visitaron el lugar junto al subprefecto de la PDI, en Choapa, Efraín Godoy, a quien le dieron cuenta sobre la aprobación de los recursos para la compra del terreno, según confirmó el consejero regional, Washington Altamirano. Nosotros queríamos, por eso estamos acá viendo dónde aquel cuartel está. Este proyecto fue aprobado el día miércoles, este miércoles fue aprobado, así que ya las investigaciones y la comuna, la ciudadanía de acá de Los Vilos puede contar que ya va a ser una realidad la instalación de este cuartel de investigaciones, que va a ser una gran ayuda y fuera de eso va a prevenir todo lo que es droga, todo eso, la entrada, porque aquí estamos en la entrada de nuestra región. Así que estamos muy contentos y realmente el sitio reúne las condiciones, va a estar en pleno centro, así que yo creo que felicito a la comuna de Los Vilos que va a tener un gran cuartel. El consejero regional del Limarí, Teodoro Aguirre, afirmó que el CORE apoya el proyecto en base a la política de seguridad ciudadana aprobada por el gobierno regional. Claro, las políticas de seguridad ciudadana que se implementan a través del gobierno regional y que pasan también por la aprobación del CORE, aquí en esta localidad es necesario tener una infraestructura que permita dar esta cobertura de instalación de un cuartel de PDDI para poder preocuparse de las políticas de seguridad y abarcar los diversos aspectos que ello implica. De tal manera que esto tiene una cierta urgencia y así lo hemos entendido en el Consejo Regional, por eso es que ayer precisamente aprobamos la priorización de este proyecto, de tal manera que ya está incorporado a la cartera y debería empezar ya a ejecutarse por allá por el 2010. Eduardo Alcayaga, consejero regional de Elqui, dijo que la iniciativa contribuye a complementar el trabajo policial en toda la región. Yo creo que se está dando un paso a contribuir a la seguridad ciudadana y se está, digamos, apoyando este tipo de proyectos que son muy necesarios para ir complementando la acción policial en toda la región. Es poner al día un poco la infraestructura policial para que puedan ejercer de mejor forma su función. Cabe señalar que el proyecto de construcción del cuartel de la Policía de Investigaciones en Los Vilos fue presentado al Consejo Regional por una suma de 1.230 millones de pesos, cifra considerada exagerada por el Intendente Ricardo Cifuentes, quien solicitó un rediseño del proyecto para abaratar el costo de la obra. ¡Gracias!